El amor de una madre es el sentimiento más puro que nace del corazón Llora, sufre, sonríe, lucha, pero nunca deja de ser amorosa y comprensiva con sus hijos ¡Qué buena filosofía! ¡Oye, Esther! ¡Estercita Chaco! ¡Le encantó la guapachuquina! ¡Cantando para todas las mamitas del Perú! Gracias a ti, mamá, por darme la vida Gracias por tanto amor, cuando era niña Yo en tus brazos, mi feliz, con tus cuidados yo crecí Me entobraste con amor, mi gran ejemplo eres tú Yo en tus brazos, mi feliz, con tus cuidados yo crecí Me entobraste con amor, mi gran ejemplo eres tú Con todo mi amor para ti, justo es comerlo, Gaitán ¡Cuánto te amo, mamá! Y ella se siente contenta, feliz de la vida ¡Por ti, Esthercita! Gracias a ti, mamá, por darme la vida Gracias por tanto amor, cuando era niña Yo en tus brazos, mi feliz, con tus cuidados yo crecí Me entobraste con amor, mi gran ejemplo eres tú Yo en tus brazos, mi feliz, con tus cuidados yo crecí Me entobraste con amor, mi gran ejemplo eres tú Solo el amor de madre, tan puro y verdadero Tus esfuerzos hoy valoro, Dios te bendiga, mamita Solo el amor de madre, tan puro y verdadero Tus esfuerzos hoy valoro, Dios te bendiga, mamita Solo le pedimos a Dios Que siempre protejan Y le den salud a nuestras mamitas lindas ¡Para ti, Rosmen y Guaita! ¡La princesita! ¡Así se baila en Pacha Grande! ¡Chugay! ¡Mushi! ¡Es el conjunto musical! ¡Guitarras Peruanas! ¡Guitarras Peruanas! ¡Para ti! ¡Guitarras Peruanas! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Oye!